No os quiero engañar, todos sabemos que hoy disponemos de muy poco tiempo y si a la hora de cocinar podemos ayudarnos de ciertas cosas, ¿por qué no hacerlo? Pues vamos a ponernos manos a la obra. Hoy vamos a hacer un arroz caldoso serrano, con arroz sabroz, porque cocinándolo hoy podemos comerlo mañana como si estuviese recién hecho. Para ello necesitamos los siguientes ingredientes, arroz sabroz, magro de cerdo, jamón serrano, chorizo, morcilla, caldo, alubia roja, caldo de carne y verduras, aceite de oliva y sal. Comenzamos con el arroz caldoso serrano, para ello tan fácil como poner una cazuela al fuego, le vamos a añadir un chorrito de aceite de oliva y añadimos toda la carne, añadimos el jamón y seguidamente lo que vamos a hacer es echar el chorizo. Vamos a dejar que se nos dore un poquito lo que es la carne magra, el jamón y el chorizo va a soltar todos sus jugos, sus grasas y de esta forma nos va a dar un sabor espectacular para la base del arroz. Todas las carnes las troceamos más o menos del mismo tamaño para que a la hora de comer no predomine ninguna sobre la otra. Ya lo tenemos todo bien dorado y ha soltado el jamón y el chorizo a todos sus jugos. ¿Veis? Se nos ha quedado rojo, rojo, rojo el aceite. Lo tenemos listo para añadirle el caldo de carne. Va a ser un arroz caldoso por lo tanto no tenemos que preocuparnos de la cantidad que echamos, que sea abundante. Ya lo tenemos cinco minutos hirviendo y es el momento de añadir el arroz. Para ello, como siempre, arroz sabroso. Súper fácil de abrir. ¿Lo habéis visto? Venga, le añadimos un cuenquito y unos segundos. Como os he dicho, la medida no nos tiene que preocupar porque va a ser un arroz caldoso, por lo tanto seguramente que tendremos que añadirle un poquito más de caldo todavía. Es importante que el arroz lo agreguemos cuando el caldo ya esté hirviendo porque de esta forma el arroz comienza a cocinarse al momento y a los 18 minutos lo tenemos perfecto. Lleva cociendo el arroz unos 10 minutitos a fuego medio y es el momento de añadirle la morcilla, el caldo y las alubias. Para ello vamos a hacer cuatro trozos grandes para que de esta forma no se nos deshaga en la cazuela. Añadimos la morcilla y seguido el caldo y las alubias. Tenemos que probar un poquito de sal. Seguramente que no nos haga falta añadirle absolutamente nada. Daros cuenta que el chorizo y el jamón han soltado su sabor y tiende a ser un poco salado. A ver, ¿cómo huele? Perfecto. Dejamos cocinar, terminar los 18 minutos de cocción del arroz y lo tendremos casi listo. Ya tenemos listo el arroz caldoso serrano. Solamente nos queda emplatar una roción. Para ello vamos a coger un cachito de la morcilla y la vamos a poner en el centro. Un poquito de jamón, un poquito del cardo. Vamos a hacer un pequeño buque en lo que es el centro del plato. Ponemos el jamón, otro cardito más y solamente nos quedaría añadir alrededor el arroz caldoso. Fijaros que pinta. Fijaros que pinta. Rematarlo. Otro trocito de cardo. Un poquito del chorizo. Y lo tenemos. Como veis, el mejor arroz para hacer un arroz caldoso es sabroso porque siempre queda en su punto.